Hola a todos y todas, hoy os traigo mis regalos de estas navidades y bueno, vamos con el vídeo Bueno, voy a ir diciendo un poquito sin orden Por una parte recibí este kit de decoración de uñas de la marca Joka Para hacer dibujos en las uñas Tengo que ver todavía como se estudia, pero viene Aquí traería para hacer láminas, para hacer los dibujos Con este sello lo pondríamos en las uñas, pero tengo que mirar todavía como funciona Y también para las uñas recibí este kit que es de Home Night Salon Y bueno, a ver que os enseño el dibujo para que veáis Es para pintarnos las uñas sin salirnos de ninguna manera Y a la vez estar sujetando la laca de pintauñas sin que se nos caiga A ver, más cositas, yo os digo, este también tengo que ver como funciona Bueno, lo tengo un poquito aquí Me regalaron una bata manta Os lo voy a enseñar mejor en el dibujo Que lo he dejado para que veáis como es Pues la típica que tiene las mangas para meter Pero además lleva un bolsillito en la mitad Y es de estas medidas De 1,35 de ancho por 1,80 Y es de la marca Comodore Por ahí lo tenéis Más cositas que me regalaron Pues un gorro y un cuello conjunto Del mismo color de lana Por una parte aquí está el cuello Que veis que lleva un montón de colores Azul, marrón, como amarillento Poquito Es súper caliente Y además es como súper adorable Me encanta Y luego el gorrito a conjunto Es así Y trae su pompón Que es guapísimo Y además este ya lo he usado Y calienta mogollón Me ha encantado este regalito A ver, más cositas Por otra parte de Iberlocher Me regalaron este conjunto Este set Todo formado por vainilla Por supuesto Está lo que es la leche corporal Está también una colonia El gel de baño de vainilla Que tanto me encanta Está por aquí una esponja también Aquí atrás Y luego la cestita Que me encanta Que la reutilizaré seguramente Más cositas Me regalaron también un bolso mochila Que es que ya lo había visto Hace tiempo de este estilo A ver que le pongo un poco Así para que lo veáis mejor Y me habían llamado muchísimo La atención Y pues me lo regalaron Es nada Con sus Asas por detrás El asita aquí arriba Y luego es muy bueno Porque yo pensé Que esto formaba parte del bolso Pero es que Esto se abre Y esto es un bolsillito Así aparte Es pequeñito Pero bueno Es ideal por ejemplo ¿Ves que es pequeñito? Pues para meter el móvil Un paquete de pañuelos Flasheales Cosas así Y luego ya está Lo que es el bolso bolso Que sería por aquí arriba Que además viene con un bolsillo interior también Y está genial La verdad es que es eso Lo había visto ya hace tiempo Y me llamaba mucho la atención Luego por otra parte Me regalaron dos agendas Por una parte esta En color azul Que es a día vista Y luego vienen así Pues con una parte A ver que os lo enseño Por una parte Con el horario normal del día Pero con otra parte Para hacer anotaciones Y luego otra agenda también En color verde Que es mi color favorito Que esta es más normal Es a día vista Normal como todas Más cositas Más cositas Luego dos libros Por una parte Este que es un premio Nobel De literatura contemporánea Que es ensayo Sobre la ceguera De José Saramago Este es la editorial De bolsillo Y bueno Tiene muy buena pinta Y también por otra parte Un libro al que le tenía ganas Ves que está envuelto Y todo Es Los crímenes del monograma Hay ataúd cerrado Dos nuevos casos De Hércules Poirot Está basado En lo de Agatha Christie Pero está escrito Por Sophie Hanna Que se ha basado En el personaje De Hércules Poirot Y también eso Me había fijado en él Y me había llamado Mucho la atención Y pues Me lo regalaron Para Reyes Luego también De una tienda local Creo que es local Que se llama Testeo No Jaleo Se llama Jaleo Me regalaron Otro cuello Que este es amor Así En un tono Como marroncito Y como Con muchísimos pelos Y es muy muy suave Al tacto Y os digo Ahí lo veis Más marrón marrón Pero realmente Es como un marrón palo Para que os hagáis una idea Así tirando clarito Como si fuera grisáceo Y es muy muy suave Por otra parte también Que os lo enseño Me regalaron este pack De Malú El Malú Gran Glock Que viene Con lo que es La colonia Que no se cuantos Si 100 mililitros Trae Y luego Un pintauñas Aquí lo podéis ver Que es el Gran Glock Que trae 12 mililitros Que es así Como un poquito Brillantito Creo que lo podéis ver ahí Esto era De perfumerías De Mercadona Este regalito A ver Que ya no se Por donde poner Las cosas Luego también De perfumería Mercadona Me regalaron Este neceser Si Este neceser Que es de Mafalda Es así Como un plástico Pero no el típico Plástico duro Ni nada Si No entre plástico Y tela Y nada Es así Por delante Por detrás Viene todo Con Mafalda Y los amigos Y todo Y por dentro Pues sería Lo tengo todavía Con el papel Sería blanco Normal Pero también Con un forro Por dentro Que viene genial Y luego Me dio dinero Todavía Me he guardado Algo Para Pues para Futuras cosas Que me apetezcan Pero me he ido A primar Y me he comprado Un pantalón Que necesitaba A ver Que os lo enseñe Es de la marca Denim Co Y es de La modalidad Straight Me pedí la talla 46 Y bueno Es así En un tono Azul tejano Clarito Que se va degradando La pata Muy sencilla Aumenta un poco Dice que es Straight Pero para mi Que es un poquito De campana Y luego nada Es muy sencillo Por aquí arriba Lo veis Con sus típicos Dos bolsillitos Y por atrás Lo mismo Muy sencillo Y la verdad Este me costó 8 euros Si no me equivoco Si 8 euros Y bueno Hasta aquí El haul de los regalos De estas navidades Que han sido Sobre todo De reyes Por no decir todos Como siempre Espero que os haya gustado El vídeo Que le deis a me gusto Suscribéis a mi canal Y lo compartáis En todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí Gracias por ver el vídeo